El contar con una planta agroindustrial de maíz y frijol nueva para la Asociación de Productores del Águila de Pejivalle en Pérez Celedón es un gran beneficio, así lo destacó el presidente de la agrupación Alexander Berrocal quien detalló que es una obra de 734 metros cuadrados que servirá para el recibo, limpieza, almacenaje, secado, escogido y empaque de los cultivos de maíz y frijol por lo que en este momento están trabajando en incentivar una mayor siembra Bien, bien, sí, esa planta se inauguró, ya estamos en los últimos detalles de lo que es las harinas entonces este sello nos viene a ayudar también para identificar todos esos productos que están saliendo de aquí del cantón de Pérez Celedón ¿Esa planta capacidad para cuánto es, Alexander? Carlosita, la planta capacidad tiene bastante, bastante, pero ahí tenemos que enfocarlos en los productores porque tenemos que incentivar la siembra de maíz, un ejemplo, estamos sembrando ahora cerca de 500 hectáreas de maíz por cosecha y necesitamos aumentar de por lo menos, por lo menos unas 1500 hectáreas de maíz y entonces eso viene a traer un beneficio a la zona y a los productores porque ahí va a generar mucha maniobra en la localidad del Águila Bueno, eso es un tema a futuro entonces, don Alexander No, no, no tanto a futuro, ya para la próxima cosecha ya estamos previendo la siembra de esa cantidad de maíz Con esta nueva planta, 226 asociados, 200 familias y 25 trabajadores se preparan para potenciar con sus productos y labore la nueva estructura de la asociación que nació hace 27 años Esta infraestructura viene a resolver la necesidad de almacenaje de productos, la cual es de 12.000 quintales Las comunidades de San Vicente de Pilas, San Martín, Las Delicias, Guadalupe, Zapote, La Trinidad, Villahermosa, Cajón y el Águila de Pejiballes son beneficiadas Gracias